Una de sus tareas cuando fue nombrado administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén fue restaurar la situación económica y financiera. Para ello, Pier Batista Pizzaballa ha nombrado a Samy Al-Yussef, economo general del Patriarcado Latino. Es el primer laico en ocupar este puesto. El Patriarcado Latino de Jerusalén tiene un presupuesto muy grande y más de mil empleados que trabajan en diferentes países, cada uno con sus propias leyes. El trabajo es muy complejo, por lo que necesitamos una persona cualificada. El hecho de ser el primer laico en este cargo en el Patriarcado Latino es para mí un honor y agradezco la confianza que ha depositado en mí su beatitud el Patriarca. En el pasado, Samy Al-Yussef ha ocupado varios cargos en esta área, incluido el de vicepresidente de la Universidad de Belén para Asuntos Financieros y el de director regional de la Misión Pontificia en Jerusalén. Lo que distingue el trabajo en el Patriarcado Latino es la diversidad de gestión de nuestras actividades en los distintos países, Jordania, Israel o Palestina. También debemos considerar la cultura de las diferentes empresas para gestionar las actividades económicas y financieras en las diferentes realidades. Según Samy Al-Yussef, uno de los cambios más importantes que se han realizado es la introducción de controles de gestión financiera, en particular el principio del presupuesto anual. Al comienzo de cada ejercicio fiscal, se establecen criterios y se supervisan los tipos de cambio durante un año para garantizar la estabilidad financiera. Se han establecido normas y auditorías internas claras con el objetivo de controlar la gestión financiera. Ahora nadie en el Patriarcado Latino puede gastar una suma de dinero de forma independiente. Cada cheque o transferencia bancaria se paga siempre con dos firmas. Esto es lo que dispone nuestro estatuto hoy. E incluso el Patriarca ha aceptado con gusto que no tiene autoridad para firmar ninguna cantidad por su cuenta. Se ha pagado alrededor del 80% de la deuda del Patriarcado con los bancos. Esto también significa un importante ahorro en los intereses bancarios. Esta suma se utiliza hoy para construir los edificios del Patriarcado, como escuelas, iglesias y centros para diversos servicios. El mayor desafío es asegurarnos de que los recursos financieros y sus fuentes sean constantes y que cubran nuestros gastos. En particular, lo que consideramos prioritario es la retribución de los empleados. La colaboración entre laicos y sacerdotes es un modelo de éxito en la gestión de los asuntos eclesiásticos y, según el Patriarca, confiar a un profesional el cargo de ecónomo general no será una cuestión temporal. Obviamente, Sami no se quedará en esta posición para siempre, pero hoy es absolutamente necesario nombrar a un profesional en la Administración.